¡Este carro! Ay, yo no vamos, vamos. ¡Ay! Vamos, hombre. Espera. Ay, hermanito. ¿Qué se va a hacer? Claro. Espera, espera. Te llamo home. Es que no seas aquí, neta, 30, man. Tú no te dejes a ti que te quedes en la casa, que cada vez que salgo contigo se arma un peperillo, compadre. Coño, loco. Y tú no sabes que yo soy el que doy para por ti, de todo el macho. ¿Qué va a hacer, manito? Y esa loco. Piensa, déjame apurar de la vuelta, manito. Y ahora, ¿qué tal? Gracias, tibirán. Te quitamos por tu bloque. Si no te pensas que el coro nos curamos, somos malos y angelitas tuvo fotos. Todos niños de esas que fundieron con nosotros, que en la calle que corrían fue cuando estamos con nosotros. Se enganchó la soga, yo no invento un parque doble, su mujer es fundidera, lo quita con una coja, pero el yo me cotizo, mi lecha que está de moda, ríjulo que me lo entregue y que después no queda foto. Te quitamos Te quitamos pin, nos damos en el coro, nos curamos, somos malos y en el...